No hace falta repetir que en los últimos años, a pesar de los grandes avances técnicos en el cine y en el entretenimiento en general, se habla más de las malas publicaciones que de las buenas. Un poco injusto para las cosas buenas, desde luego. Pero es a lo que saben que va a decepcionar a la audiencia, a lo que más se le inyecta dinero, marketing y distribución. Parece que la gente se prepara mentalmente para saber cuál será el próximo fracaso de Hollywood antes que para pasarla bien con una buena película, un buen cómic o un buen videojuego. Sé que sabes a lo que me refiero. Intentos de arte o intentos de entretenimiento que o apestan, o fracasan, o ambas. Pero, ¿por qué tanto producto apestoso y fracasado? Varias de las razones principales podrían ser las que vamos a desglosar ahora mismo en este video. Ahora sí viene lo chido. Como ya estás preparado para el viaje, empecemos. ¿Por qué parece que todo apesta? La razón parece ser bastante simple en realidad. El cine, así como cualquier obra narrativa, contiene un componente artístico, ya que parte de una base literaria, y la literatura es un arte. De hecho, la literatura es una de las siete bellas artes, siendo el cine mismo el séptimo arte. Y es interesante lo que sucede con el cine, ya que básicamente se trata de un arte que se compone de las seis bellas artes anteriores. No solo eso, sino que nos permite experimentar nuevas historias, de un modo en que otras artes no podrían. Y es cierto que todas las artes son formas expresivas del ser humano. De ahí que atentar contra obras objetivamente artísticas y bellas es atacar el patrimonio de la humanidad. Historias abstractas contenidas en la arquitectura, en la escultura, en la pintura, la música, la danza, la poesía, y por supuesto, el cine. Mismo que también es producto de mucha inspiración y mucho trabajo. Recuerda estas dos palabras, pues son el soplo y el combustible que mueve la maquinaria requerida para poder lograr una obra de arte. La inspiración proviene generalmente de un lugar muy profundo en el alma humana, donde se suman millones de pensamientos y experiencias basadas habitualmente en la vida real. Una recopilación de vivencias personales y de relatos, así como de testimonios leídos, escuchados y vistos. Pero incluso el frío, el calor o el miedo pueden unirse a ese monto total de experiencias. Se dice que Ichiro Oda, autor de One Piece, creó la estética de barba blanca, basándose en un viejo barbón conectado a unos aparatos para respirar que servía licor en un bar y siempre contaba historias de guerra. Los artistas hablan de una inspiración conocida como la chispa, el génesis de la obra de arte, que luego se combina con mucho trabajo duro y mucha técnica. En otras palabras, para esculpir la obra, se aplica de la mejor manera sobre la idea, el conocimiento y la técnica. Pero cuando un realizador decide crear, sin basarse en algo al menos un poquito parecido a esa chispa, sino que netamente se basa en una agenda ideológica y política, es poco probable que el resultado sea el producto habitual de los impulsos artísticos. Y si la agenda política resulta ser, además, algo sumamente contraintuitivo, es difícil que la obra se acople adecuadamente, al menos a lo que busca anhelosamente el alma humana. Hablo de historias capaces de brindarle al hombre experiencias internas que lo impulsen o que simplemente lo hagan sentir más humano. Carl Jung habla de algo llamado los arquetipos, Y según él, y otros autores como Joseph Campbell y Christopher Vogler, se trata de modelos estándar que residen en nuestro inconsciente colectivo y son universales. Las historias son universales, al igual que los valores morales. Cuando quitas lo universal y te enfocas en lo particular, al mismo tiempo que atacas al resto del mundo para obligarlos a andar en tu lado del pasillo, lo más probable es que la gente se dé cuenta que las cosas no andan bien y que de hecho esa obra apesta. El cine es un arte tan especial que te permite soñar despierto mientras los problemas quedan olvidados por un par de horas. La mente descansa de lo cotidiano y se permite un viaje emocional que puede ser catártico. Los realizadores no pueden ser tan tontos como para querer crear grandes obras artísticas a partir de únicamente ideologías, doctrinas y movimientos políticos. En ese caso ya no hablamos de arte y ni siquiera de entretenimiento, sino de propaganda. Al menos Victoria Alonso de Marvel Studios reconoce que la propaganda política tiene mayor importancia en sus películas que en las historias. Y no es que las obras artísticas no puedan tener contenido político, social, filosófico o religioso. Desde luego que puede. Todo esto forma parte del hombre en diferentes niveles. Como dije, el alma humana está llena de pensamientos, miedos, alegrías, memorias e ideas que son resultado de la experiencia y el aprendizaje. Luego las vivencias y las creencias se trasladan a través del puente de la creatividad hacia la ficción. Es como que sin el nacimiento de una idea inspirada, sin la chispa, las posibilidades de que surja una gran historia son casi nulas. Contar historias se trata de algo tan especial que ni siquiera el talento y la creatividad pueden salvar una película o una obra de arte de cualquier índole por sí solas. El conocimiento, la técnica, el trabajo duro y colaborar con las personas adecuadas es igual de importante. Claro que la creatividad siempre será el motor del arte. Y el cine, como todo arte, funciona a nivel emocional. Si no hay una chispa, un impulso creativo original que da comienzo a la creación como Dios en el principio de los tiempos, ¿de dónde viene la emoción? Ciertamente podría venir de la técnica y de los argumentos emocionales usados para vender la ideología, pero no son pocos los que notarán cierto grado de deshonestidad y manipulación. Las emociones son universales y han conectado la narración con el crecimiento humano desde siempre. La ideología política simplemente no. Ni siquiera sabemos cómo se verá la política en 20 años. Pero sí sabemos que no se pueden crear emociones contundentes y catárticas a partir de los porcentajes de representación demográfica californiana. La gran mayoría no saldrá del cine pensando que el porcentaje de gays es lo más conmovedor de la historia. ¿Por qué la película original de los cazafantasmas funciona tan bien? Pues porque apela constantemente a emociones universales. Lo principal es que esos chicos vivían fallando en todos sus proyectos. Que ellos la pasen mal y que su trabajo sea un problema es algo que, de algún modo, todos entendemos. Ese sentimiento frustrante de vivir fallando, a pesar de ser presentado de manera exagerada, hace que nos podamos identificar con ellos. Entendemos, y no necesariamente por la experiencia, lo que es sentirse con los ánimos por el suelo y aún así seguir intentándolo. Quizás pensamos que si llegamos a estar en una situación similar, actuaremos de modo parecido. Desde niños, si nos toca escalar aunque sea una pequeña montaña, nos imaginamos que se trata de una misión dentro de una película. Hay una conexión entre los desafíos y todos esos sentimientos relacionados con los logros y las historias. Los cazafantasmas los siguen intentando y nada les funciona. Como espectadores nos ponemos en sus zapatos y esperamos a que en algún momento digan ¡Eureka! Que algo les permita salir de ese círculo de fracaso. Luego, cuando tienen esta idea de ser un equipo que se dedica a limpiar la ciudad de los fantasmas, es un giro en sus vidas que nos llena de satisfacción. Y es que intuitivamente reconocemos que cazarfantasmas representa todas aquellas iniciativas que quisiéramos emprender para ver resultados. Nuestro lado soñador incluso quisiera resucitar algún sueño dormido por la rutina. Asimismo, los que no han descubierto ese algo, esa vocación especial, podrían animarse a mirar con más atención sus propias vidas para descubrir ese propósito posterior a tanta frustración. Y eso, mis amigos, sería solo una de las tantas cargas emocionales que tiene la película. Obra que, por cierto, también contiene referencias políticas sobre el Estado y la iniciativa privada. Pero estas cosas no son el texto de la obra. Ni siquiera se sabe si están ahí intencionalmente. Esto porque el viaje emocional universal está por encima de todo. Cada personaje, cada trama y cada escena representan una realidad paralela a la vida del ser humano. Realidades que se conectan a través de un cable sensitivo, no un cable de agendas particulares. No hay que ser cazarfantasmas en la vida real para identificarnos con el viaje de estos tipos. Así como tampoco hay que ser villanos para identificarnos con Ralph o ser monstruos para identificarnos con Mike Wachowski. Nos identificamos con aquellos modelos arquetípicos que nacen del alma humana. Claro que la identificación no es lo único que da valor emocional a una obra o a sus personajes. La risa, el miedo, la sensación de aventura y la incertidumbre son otras formas de conexión humana con las historias. Los antiguos griegos creían que experimentar el miedo transmitido por la obra ayudaba a sanar los miedos propios del individuo en la audiencia. Incluso los actores hablan de experiencias sanadoras en relación con sus personajes. Sea cierto o no, es difícil creer que ese tipo de expresiones surjan de las obras que solo buscan promover agendas ideológicas. Hay obras tan plásticas que tanto los logros como las derrotas de los personajes nos dan completamente igual. En la actualidad ese es un sentimiento tan común que la audiencia ya nota que la única característica de los personajes es ser mujeres invencibles y moralmente perfectas rodeadas de hombres blancos malos porque sí y una supuesta diversidad bastante estereotipada e inmaculada. Con los cazafantasmas, luego de atravesar con ellos cada intento fallido y cada frustración celebramos con ellos sus logros. No tiene nada que ver si son hombres o si son o no blancos. Obviamente la frustración con el trabajo se ve mejor representada con hombres. Pero el trabajo puede ser solo una metáfora de muchas otras cosas. Cosas que la corrección política no tiene en cuenta. Ya que su enfoque es formar un cerco protector alrededor de aquellos que ni por el más improbable accidente se pueden ofender. Lo que lleva a una penosa canonización de seres perfectos debido a sus características identitarias. En fin chicos, si quieren más profundidad en el tema déjenlo en los comentarios y hasta la próxima.